Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acercate a mis pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Hola guerreros Como están el dia de hoy mi nombre es Jorge Guerrero El dia de hoy voy a hacer un tag que en verdad Esta super popular por toda la internet Y es el tag del Reggaeton Reggaeton Trinca 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 Este tag en verdad lo he visto en muchos canales Y como no se ponían de acuerdo con las preguntas Decidí coger las preguntas de todos los tags que me vi Y he juntado alrededor de 16 preguntas Y la verdad no sé por qué me tardé tanto en hacer este tag Yo me divertí muchísimo pensando las canciones Y me recordaron muchos momentos del pasado Porque de verdad yo antes era un reggaetón empernido Así los niegos hoy en día Y las canciones que he elegido para este tag El aceptar de elegir de esas canciones que eran chéveres Nada machistas porque yo soy mucho de la vieja escuela del reggaetón Así que espero que les guste mucho este video Me regalen muchos likes por allá abajo Y por favor se suscriban para que la familia Guerrera siga creciendo Empecemos con el video para no hacer esta introducción más larga Bueno la canción más nueva que estoy escuchando en el momento Es la de Chantaje de Shakira presentando a Maluma En verdad esta canción era wow porque yo amo a Shakira Y Maluma es mi reggaetonero favorito Entonces ustedes podrán creer la emoción que me dio Cuando sacaron esta canción y yo casi me muero Es que tengo demasiadas porque yo antes escuchaba demasiado reggaetón Pero yo creo que la que más me acuerdo así es la gasolina ¿Qué? ¿Esa gasolina no es un reggaetón? ¿Por qué somos gasolina? ¿Gasolina de verdad? ¿No? ¿Eso no es un reggaetón? Bueno entonces Gasolina de Dive Yankee ¿Es así? Pero otro reggaetón antiguo también del rey del reggaetón Dive Yankee Es la de rompe, rompe Uff esa canción también la hace Yo en si no odio ninguna canción porque Pues de esos reggaetones feos machistas con letra horrible La verdad no los escucho pero hay una canción Que es de Dive Yankee que se llama Chequie, chequie, chequie Es que con esta canción es amor-odio Porque tiene un ritmo bueno Tiene letra estúpida para hacer todo un hit Pero es que lo que pasa es que en mi gimnasio la ponen mucho demasiado Y como que todos los que me caen mal la cantan Y es como Chequie, 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 chequie Chequie, 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 chequie Chequie, 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 chequie Como les dije Maluma es mi cantante reggaetonero favorito Yo creo que iría que es la de Borroca C Dice que no se acuerda mi amor A mi me encanta hacer ejercicio con las diademas puestas y escuchar música a todo volumen La que escucho, perdoneme en inglés Es la de Follow, de Learn, de Wizzy Ninja del presentando a JLo Ah, esa canción sota cuando estaba en BlackBerry Y otra canción que también escucho para hacer deporte Es la de Adrenalina de Wizzy Presentando a JLo y a Ricky Martin Yo creo que acá muchos, la mayoría, todos van a estar de acuerdo conmigo Y es la de Ginza de J Baby Pero aquí en Colombia y más a las fiestas que yo voy A mi no me importa Pero la que yo hago poner es la de Calimeño A la fiesta que yo vaya me van a ver bailándola Porque esa siempre la hago poner así Baile mal porque se me olvidó decirles que yo no sé bailar nada Sé que con este video voy a terminar de perder mi dignidad Siempre he dicho que si vas a hacer un oso que sea un Grizzly Bueno, como yo les dije yo soy de la vieja escuela del reggaetón Y yo creo que es mi niña bonita de Chino y Nacho Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y también otra canción súper linda también de Chino y Nacho Es la de Andarse en mi cabeza Dígame si ustedes no lloraron cuando el viejito le pidió matrimonio a la viejita O cuando el negrito le pidió matrimonio a la señora Y ella le sacó la prueba de embarazo Como les dije yo no escucho reggaetón de ese feo machista Pero una canción que sí pegó demasiado Candy de plan B Ay Dios mío esa canción todo el mundo la odia Pero yo la amo y es que me la hace todita De los reggaetones que he mencionado Y voy a mencionar me lo sé todos Un reggaetón que me sé perfectamente Es la de Tabú de Don Omar Me la hace todita Hasta las frasecitas en portugués Como habrán podido notar en los clips anteriores Yo no sé bailar reggaetón De verdad Como estoy bailando ahí no es que esté borracho Solo es que me está dando el gadejo Una canción que yo no me resisto a bailar Y me vale madre El que me esté viendo Es la de Impacto de Daddy Yankee Presentando a Fergie De verdad esta canción Les dije que yo soy de la vieja escuela Y es Spanglish Ay esa canción la amo Si les estoy diciendo que estoy perdiendo toda mi dignidad en este video Pero bueno que importa Y otra canción que no me resisto a bailar Es la de Danza Kuduro de Don Omar Presentando a Luchenzo Hay dos reggaetones que me recuerdan a dos personas El primero es el doctorado de Tony Day Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Todo lo que tengo más o menos lo perdí Y la otra es de remate de Pipe Calderón Vamos de remate que es la buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Dónde será esta vez Oye baby Vamos a beber hasta el amanecer Con esta pregunta no sé qué me quieren decir Si es canción que se baile así sexy como Rico, apretadito O canción con la que yo me sienta sexy O canción donde el reggaetonero sea sexy O canción que la letra sea sexy Yo también tengo dos Y es la de Adicti de Maluma Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar sus labios de mel Y recorrer lentamente tu piel Entiende que me gustas tanto Y no puedo evitar las ganas de tocar tu cuerpo Juro que ya no me aguanto Y la otra es Sola de J Balvin De ese sí que entre el diablo y escoja Porque reggaetones groseros es lo que hay La que mona No sé quién la canta Pero la que mona Que no se sabe la que mona Y es De la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y a comenzar le toque toque por la puerta De atrás y sale bien cari pelada Y reggaeton favorito sin duda Es carnaval de Malumis mi amor La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Bueno el primer reggaeton que yo escuche La verdad yo creo que ni siquiera me acuerdo Siente el boom de Tito el Bambino Y para terminar la última canción dice Reggaeton más triste Angelito de Don Omar Y esa canción Bueno guerreros eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho mucho Me regalen un like por allá abajo Por favor en los comentarios Déjenme en cuáles de los reggaetones les gusta más Cuál es su reggaeton favorito No olviden seguirme en todas mis redes sociales En Tazalgo97 y Jorge Guerrero Y en Snapchat como JorgeAli97 No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Así YouTube les notificará cada vez que yo suba un video Y nos vemos en el próximo video Porque yo lo sigo leyendo en los comentarios La verdad aquí en Colombia Acceder a la educación es una mierda De verdad los que pueden de entrada estudiar Son los que tienen plata O los que son muy